¿Qué es el significado de habilidad? En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un jugador de pez para cumplir con un determinado objetivo, ganar un partido o un torneo. Tenemos la habilidad innata que puede ser transmitida por la vía genética o que viene con nosotros cuando nacemos y la habilidad desarrollada adquirida mediante el entrenamiento y la práctica. Estamos hablando de la habilidad que tienen las personas para jugar, no estamos hablando de habilidades de los jugadores en el pez, que es otro tema. En Brasil y Argentina muchos niños tienen o nacen con habilidad innata de jugar al fútbol, pero no todos ellos logran destacar o jugar en las ligas profesionales. Por lo general, ambos tipos de habilidades descritas anteriormente se complementan. Una persona puede haber nacido con habilidad para jugar al pez, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su talento y poder competir a nivel profesional. Demostremos estos dos tipos de habilidad con un ejemplo. Hay muchos jugadores que cuando cogen por primera vez un control o joystick parece que ya han jugado antes. Y hay muchos que cuando cogen por primera vez un control se nota que no han jugado nunca. Entonces, todos los jugadores vamos a partir de cualquiera de estos dos puntos antes mencionados, con la diferencia que con ganas, tiempo de juego y esfuerzo, será lo que nos haga sobresalir ante cualquier rival o grupo de personas. Para ilustrar este caso, puedo decirles que hace muchos años atrás empecé a jugar un videojuego de autos de carrera llamado Dog Gear. Al parecer, este videojuego se adaptaba a mi estirpe de jugador, pues parecía que ya había jugado antes. A la inversa de mi amigo, que parecía un banco usando el mismo control, me adapté al instante a los movimientos del videojuego. Entonces sentí que tenía la habilidad casi innata para jugar a este videojuego de autos. Solo me faltaba practicar para llegar al nivel de experto, pero no lo hice. Jugaba solo cuando mi amigo llegaba a casa. En el segundo de los casos, puedo mencionar como ejemplo a mi mismo amigo con el que jugué Dog Gear, porque él empezó a adaptarse al juego. Y poco a poco con el tiempo, resultó muy difícil ganarle. A veces daba tanta pelea jugando, que tenía que esperar hasta la última vuelta de la carrera para definir al ganador. Me di cuenta que mi amigo no me vencía del todo, porque él no practicaba en su casa. No tenía el videojuego ni la consola, y pues esa práctica quedaba solamente reservada para mí. ¡Gracias por ver el videojuego!